Hace unas semanas hicimos un cargador y protección de batería y este cortaba el voltaje cuando se llegaba a 4,2 voltios. Y para hacer este circuito estaba usando un diodo Zener, este TL431. Pero nunca llegué a explicarte cómo funciona y qué más podría hacer. Este es en realidad un diodo Zener variable y se podría usar en muchos circuitos. Hoy te voy a mostrar algunos ejemplos de circuitos que podrías hacer con este componente y verás lo útil que podría resultar para tantas aplicaciones. Como limitador de corriente de valor fijo, referencia de voltaje y si quieres referencia de voltaje variable, se podría utilizar como protección de subtensión o sobretensión o como un temporizador y mucho más. Así que quédate hasta el final de este video para aprender cómo funciona este componente y ver todos los ejemplos que tengo preparados para ti. Así que vamos a empezar. ¡Gracias! Podrían fabricar PCBs perfectas de 2 hasta 14 capas. Podrías elegir cualquier color que quieras para tu placa. También podrían hacer PCBs flexibles. La plantilla de SMD y también el ensamblaje de PCBs totalmente automatizado. Y ahora también tienen un servicio de CNC para piezas metálicas o piezas de plástico moldeadas. Tiempo de producción muy rápido para que tengas tus PCBs en menos de 10 días. Y lo mejor de todo, desde solo $5. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Este es el TL431. Y este es un diodo zener normal. Un diodo zener normal podría conectarse así. Y este diodo zener suele tener una referencia de voltaje que podemos encontrar en su hoja de datos. Y si este voltaje de referencia es, por ejemplo, 5 voltios, lo que haría este componente en esta configuración es dejar pasar la cantidad de corriente necesaria hacia tierra de tal manera que la salida se regule en 5 voltios. Pero si quieres un voltaje diferente en la salida, en este caso deberías cambiar el diodo por uno que tenga ese voltaje de referencia. Entonces es por eso que usamos el TL431. Porque este tiene una referencia variable que se podría cambiar en el tercer pin. Entonces vamos a ver el primer circuito con este componente, este de aquí. Como puedes ver, a diferencia de un diodo normal que tiene dos pines, este tiene tres pines, ánodo, cátodo y el voltaje de referencia. Entonces del circuito anterior podemos hacer este de aquí. El problema es que el TL431 podría consumir un máximo de solo 100 miliamperios. Y con más de eso se quemaría, y puede ser que veas el humo mágico. Y podría funcionar con voltajes de 2,5 voltios hasta 36 voltios. Entonces, con este circuito en este momento, ya que la referencia está conectada en la salida, el valor sería el voltaje mínimo del TL431, que son 2,5 voltios. Para limitar la corriente y no quemar el integrado, tengo esta resistencia de 330 ohmios en la entrada. Así que la corriente que pasa a través de este chip son 29 miliamperios, si la entrada es de 12 voltios, obviamente. Aquí tengo este circuito montado en mi protoboard. Alimentamos 12 voltios en la entrada. Si medimos la salida, es estable en 2,5 voltios, incluso si la entrada está cambiando. Así que este fue el primer ejemplo con el TL431 para una salida de voltaje estable. Pero ahora, ¿qué pasa si quiero una salida diferente a los 2,5 voltios? Vamos a ver el segundo ejemplo. En lugar de conectar el pin de referencia en la salida, añadimos un divisor de voltaje. Y ahora el valor de la salida sería igual a 2,5 voltios multiplicado por 1 más la relación entre estas dos resistencias. Así que, por ejemplo, si las resistencias son ambas de 10K, la salida sería 2,5 multiplicada por 2, así que serían 5 voltios. Y al cambiar el valor de estas resistencias, podrías sacar cualquier salida desde 2,5 hasta 36 voltios. Pero ten en cuenta que la salida no puede ser más alta que la entrada, obviamente. Tengo este mismo circuito montado en mi protoboard. Como puedes ver esta vez, la salida de voltaje es de 5 voltios, cuando la entrada es de 12 voltios. Podrías usar este integrado como una referencia de voltaje de valor fijo para hacer la lectura analógica del Arduino si quieres. En caso de que quieras un valor fijo de 3 voltios por ejemplo, cambiarías estas resistencias y conectas esta salida al pin de ARRIF del Arduino. Muy bien, pero ahora para el tercer ejemplo, en lugar de poner resistencias de valor fijo, pondríamos un potenciómetro. Ahora podemos cambiar el valor de la salida simplemente variando el valor de este potenciómetro. Y aquí tenemos este circuito montado en mi protoboard. Y como puedes ver, usando el potenciómetro podría cambiar el valor de la salida. Y esta salida no se ve afectada por la entrada. Ya que, como puedes ver, cambiamos la entrada, pero la salida es estable en el mismo valor, ya que el integrado está haciendo la regulación al consumir más o menos corriente. Y para todos estos ejemplos, la corriente máxima que puede usar este integrado son 100 mA, y estaba limitando eso con esta resistencia de 330 ohmios en la entrada para protegerlo. Así que, ¿qué pasa si queremos conectar a esta salida regulada una carga que necesita digamos 450 mA de corriente, como esta bombilla de aquí? Ya que el circuito solo puede ceder hasta 100 mA, no podríamos alimentar nuestra carga. Y por eso tenemos el siguiente ejemplo. Para el cuarto ejemplo, tenemos este limitador de corriente constante usando el TL431. En este caso, el integrado controla el voltaje en la base de un transistor, de tal manera que el valor de la corriente que pasa sea siempre el mismo. Y vamos a ver como lo hace. Por ejemplo, tenemos una tensión de alimentación de 8V. Y necesitamos limitar la corriente a digamos, 500 mA. Para eso podríamos poner una resistencia de 15 ohmios en serie con la carga. Como puedes ver ahora solo fluyen 500 mA. Pero el problema de esta configuración es que el valor de la corriente cambiaría también con el valor de voltaje de entrada. Mira, a medida que aumento o bajamos la entrada, el valor de la corriente también cambia. Lo que queremos nosotros es un limitador de corriente de valor fijo. Para eso usamos este circuito. En este caso, la corriente sería fija e igual a esta fórmula donde Vref es 2,5V. Y para poder calcular la resistencia R1, usamos esta fórmula donde VIN es la fuente de entrada, OUT es la corriente de salida y HFE es la ganancia del transistor usado. En mi caso, esto es un TIP 31 y tiene una ganancia de unos 24, que se menciona en su hoja de datos. Así que monto este circuito en mi placa y quiero un límite de corriente de 350 mA. Tengo 2 resistencias de 22 ohmios. Así que pongo 3 de estas en paralelo para sacar unos 7,3 ohmios y así aguantar más potencia. Usando la fórmula con una resistencia de 7,3 ohmios, el límite de corriente debería ser cerca de los 350 mA. Encendemos la fuente en 12 voltios. He conectado la carga y ahora tenemos unos 350 mA de corriente fluyendo. Y recuerda que antes, a 12 voltios esta bombilla estaba usando casi 500 mA. Pero ahora la corriente está limitada. Y si cambiamos la entrada esta vez, la corriente es más o menos estable. Sí que cambia un poco, pero siempre se mantendrá cerca de los 350 mA. Y el exceso de potencia se disipa dentro del transistor. Así que para más tiempo, asegúrate de ponerle un disipador de calor y también conocer los límites de este transistor. Porque si no, podrías quemarlo. Y así es como podrías hacer un limitador de corriente estable con el TL431. Muy bien, vamos a ver el siguiente circuito de ejemplo y esto se llama protección de bajo voltaje. Hemos visto algo similar en el circuito del cargador de batería, donde este integrado apaga el proceso de carga si el voltaje estaba por encima de 4,2 voltios. Y tienes ese video debajo en la descripción. Pero en este caso queremos apagar la salida si el voltaje está por debajo de cierto voltaje. Usaremos este circuito y el voltaje de corte es igual a 2,5 voltios multiplicado por 1 más la relación entre estas dos resistencias. Por ejemplo, con 2K y 1K, el voltaje de corte sería en 7,5 voltios. Cuando la entrada está por debajo de ese voltaje, el TL431 apaga la puerta del transistor para que la carga no reciba más corriente. Montamos este circuito en mi placa usando un MOSFET IRF4905. Conecto una carga en la salida y alimentamos el circuito a 3 voltios, pero la carga todavía está apagada. Empiezo a aumentar el voltaje de entrada y como puedes ver, mientras la entrada está por debajo de 7,5 voltios, la corriente es cero porque la salida está apagada. Llegamos por encima de los 7,5 voltios y como puedes ver, la carga ahora está encendida. Y si volvemos a menos de 7,5 voltios, la carga se vuelve a apagar. Así es como podrías hacer un circuito de protección para baja tensión. También tienes el circuito del video anterior para un cargador equilibrado que es prácticamente lo mismo. Y mírate ese video para aprender más. Muy bien, un último circuito que tengo con el TL431 para el sexto ejemplo es un temporizador de pausas. Y este sería el circuito. Usando esta capacidad, el integrado podría regular el flujo de corriente de tal manera como para controlar el tiempo que tarda la capacidad de encargarse o descargarse. Y la pausa viene dada por esta fórmula donde VREF es una vez más 2,5 voltios. Y al cambiar los valores de los condensadores o resistencias, podrías controlar el tiempo de pausa. Monto este circuito en mi placa con un condensador de 1000uF y lo alimentamos a 12 voltios. Y después de unos 8 segundos, el LED se enciende. Presiona el botón y una vez más, después de 8 segundos, el LED se enciende otra vez. Y aquí tengo el mismo circuito pero con un valor de un condensador menor. Y ahora el tiempo de pausa es de solo 4 segundos. Cada vez que presiono el botón, reiniciamos el temporizador y una vez que pasa ese tiempo, el LED se vuelve a encender. Entonces, como puedes ver, podrías usar el TL431 como referencia de voltaje. También como salida de voltaje variable. Podrías usarlo como regulador de corriente y controlar ese valor. Podrías usarlo para protección de baja tensión o sobretensión y cargar tus baterías. Usarlo en fuentes de alimentación y también como un temporizador de pausas para cualquiera de tus proyectos donde necesites estas aplicaciones. Espero que ahora sepas más sobre este integrado y esto te dará ideas para tus circuitos. Si has aprendido algo, considera apoyar mi trabajo y darme un like o un comentario debajo. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. Bien electrónicos, ya estamos al final del video. Entonces, algunos de vosotros me están apoyando en Patreon y me gustaría agradecerles por eso, porque gracias a ti puedo comprar los módulos y los componentes que utilizo para mis tutoriales. Y si tú también me quieres apoyar, pues ten los enlaces debajo para mi Patreon, para mi website y para mi tienda. Así que gracias por todo una vez más.